Hoy por la mañana vamos a conocer una escuela en la que Sonrisas de Bombay apoya a más de 60 chicos y chicas. La escuela está en un barrio donde antes había muy pocas opciones para ir al colegio y las que había eran peligrosas para ellos. ¿Vamos a conocer por qué? La educación es una herramienta muy poderosa para mejorar las expectativas de futuro de los niños y niñas más desfavorecidos. Niños que además son vulnerables al fenómeno que más preocupa Sonrisas de Bombay, la trata de personas y las peores formas de trabajo infantil. Sonrisas de Bombay lleva apostando desde sus inicios por este enfoque para niños y niñas que viven en barrios marcados por la desigualdad y la falta de oportunidades. Uno de estos barrios es Gobandi, donde la ONG trabaja con la escuela Shivajirao Shenge desde 2018. En la India, aunque la educación es obligatoria, el problema que sucede es que muchos alumnos, por su origen social, no pueden permitirse costearse la educación. que nos van a cantar algo seguro. Los estudiantes de esta escuela han recibido apoyo de Sonrisas de Bombay mediante becas y materiales escolares. También participan en sesiones para aprender técnicas de estudio, habilidades y capacidades útiles para un desarrollo personal y académico. Otros talleres y sesiones abordan temas como los derechos de la infancia, el abuso sexual para la menores, habilidades para la vida o adicciones, entre otros. Los estudiantes de la infancia, los estudiantes de la infancia, los estudiantes de la infancia. Los estudiantes de la infancia, los estudiantes de la infancia, los estudiantes de la infancia. Los estudiantes de la infancia, 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 los estudiantes de la infancia. que no se le daba a la escuela. No se le daba a la escuela. En ese momento, en Mumbay, cuando no se les daba a la escuela, en la comunidad, se le daba a la escuela, se le daba a la escuela. se le daba a la escuela. Y, con cuidado, no se le daba a la escuela. En esa época, con elles, Más información www.albertosanagustin.com Después de esta visita a la escuela de Shibajirao por fin vamos a conocer a Jaume, el fundador de Sonrisas de Bombay. Nos está esperando en uno de los parvularios que tiene la ONG, en concreto el de Tzedanagar. Qué ganas de abrazar a Jaume y de conocer a los niños de este parvulario tan especial. El Slam de Tzedanagar, en el barrio de Gatkopar, es uno de los cientos slams que existen en Bombay, al borde de las autopistas o entre los rascacielos. Aquí viven cientos de familias hacinadas y en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Muchas de estas familias proceden de zonas rurales del interior del país y buscan mejores oportunidades en la gran ciudad. La realidad es que de las aproximadamente mil personas que cada día llegan a Bombay en busca de una vida mejor, la mayoría se ven obligadas a vivir en estas condiciones, con ingresos de uno o dos euros al día. Esta es toda una zona que ahora os lo enseñaré, ahora entraremos dentro, que lo veáis. Sí, sí, claro. Donde los niños son muy vulnerables a ser víctimas de trata. De hecho, es un sitio muy habitual por las tardes y noches aquí. De hecho, ahora hay en la comunidad como dos o tres y eso, mira, piensa que cuando un niño no va dos días al parvulario, o sea, un día falta, un... alarma, el segundo, inmediatamente ya va la propia ayudante a la casa. ¿Todos estos niños viven aquí? Todos. Para pagar. El alquiler de esto puede ser 100 euros al mes. ¿De esto? De esto. ¿Sobre escombros? Sí, sí, sobre escombros. ¿Sobre el vertedero? Sí, pero claro, entran en funcionamiento mafias, etcétera, que es lo que igual en un entorno más rural no tendríamos. Los altísimos precios de la vivienda en Bombay con zonas más caras que en Nueva York hacen que estas familias tengan incluso que alquilar las chabolas donde viven por el equivalente a 300 o 400 euros al mes. En estos slums, que no tienen ni agua corriente ni luz, viven muchos niños y niñas. Sus padres se ganan la vida durante el día y sus madres cuidan del hogar y de la familia, por lo que los más pequeños pasan muchas horas solos. Para evitar esto, Sonrisas de Bombay cuenta con parvularios como este, donde los más pequeños están seguros mientras aprenden, juegan, se relacionan y reciben una atención sanitaria básica mediante revisiones periódicas. En total, Sonrisas de Bombay cuenta con 12 parvularios en toda la ciudad, a donde acuden 275 niños y niñas de hasta 6 años, que se preparan para poder empezar la educación primaria obligatoria.